Hizo casi las 12, bueno son las 11.45 y lo que vamos a hacer es defender el reino, obviamente. Tengo 15 esclavos aquí para vender. Entonces el objetivo de hoy es defender, defender el reino y ya está, no hay otra. Eh, sí, vale, son las 11.45 para mí. En España son las 7.45 de la mañana, así que bueno, risas. Pero bueno, jugaré una partidita rápida, es decir, una hora, no porque no tengo tiempo para más. Y ahora mismo estoy en plan de reclutando a todo lo que se mueva. Estoy en guerra con ellos, espérate, espérate, que no me acuerde, o sea, dejé de jugar hace un par de días, o sea, llevo dos días sin jugar. Vale, con los azules no estoy en guerra, obviamente. Estoy en guerra solo con, creo que son los amarillos. O sea, los sarranís. Los sarranís. Y alguno más. A ver si no la lío. Ay, coño, que la he liado. ¿Por qué me he metido aquí, tío? Me cago en todo, tío. Voy a perder todo a mi ejército. Uy, la raza, vale. Vamos al lío. Con suerte no nos revientan la vida. Buah, ese venía por mí, esta flecha. No le doy, tío, voy a disparar más arriba. Bueno, por lo menos le voy a ir dando a la gente. Que ya es más de lo que es. Pero estaría bien que se muriera. A ver si le podemos hacer un tapón en la puerta. Y con el tapón de la puerta... Matarnos a unos cuantos. ¡Uuuh! ¿Veis pararle a tu padre? Vale, me lo cargué. Vale, me lo cargué. Otro más muerto. ¡Ay, hostia, ya vienen! A ver si por la espalda le empiezo a reventar. A ver si me cae casi a disparar aquí al bulto. Vale, me lo cargué. Me voy a dejar todos los... A los que son... A ver si es que... Vale. Tiro la cabeza Que no entren Me matan No quiero ganar A ver si pillo el escudo a este Coño que no veo Pero no me dejas pegarte Me ha venido por la espalda Y encima me caigo Pero que me estas contando ¿Y eso de donde han venido? Vamos a ver si A ver, los míos están matando bastante Y eso es más o menos buena noticia Bueno, más o menos no, buenisimo Cuidado, descuido Mierda Bueno Creo que podemos aguantar un gasalto más A ver 28 muertos de mi equipo 20 de heridos 134 enemigos Muertos ¿Pero esto qué mierda es, tío? Qué cagada he hecho, tío Yo espero que esto no me cueste Bueno, por lo menos voy subiendo a nivel Vale, estoy dando a gente Pero no mato a nadie Mierda Mierda, y encima se la fallo Qué mágico Buah, ese sí un tiraco Buah, ahí fallo, eh Creo que le he pegado al muro, tío Me le doy, tío No me le doy, coño Le doy un escudo, tío Cuanto más muera, mejor Venga, defiéndeme Vigilante Y escudera Ah, mierda Por ahí no puedo ir ¿Cómo pega con esa manza más rápido que yo? O sea, qué jodido Ay, qué putada, tío Pero y los de azul llegan ahora, ¿no? Y me salvan, ¿sabes? Deberían haberme salvado No, yo me quedé encerradito en el castillo Qué asco de vida Bueno, esta gente está entretenida Pegándose de hostias Así que lo que vamos a hacer es ir a Directamente intentar reclutar gente Como sea Nórdicos Estos son los que me van a aguantar la Todo Me van a aguantar todo Los nórdicos Yo espero que no me asalten esto, tío Como me lo asalten Me revientan Qué cagada has hecho, tío Qué puta cagada Bueno, a ver, vamos a subir nivel Lo que me preocupa ahora Es lo que me han robado Vale, no me han robado casi nada De puta madre Pero bueno, yo tenía un montón de esclavos Y ahora no tengo ni uno Cagaducha Vamos a seguir subiendo carisma Para seguir subiendo liderar Que nos hace falta tener unos ejércitos numerosos Para que no nos pasen estas mierdas Nunca más No Eso lo siento Vamos a ver, aquí Vamos a dar la vuelta ya Y vamos a venir para acá Yo creo que entre nórdicos y suadianos Irá la cosa bien A ver Yo me animo yo en life Ay, mierda No No quiero luchar Venga, va Sí Ni me enteré que hay gente ahí, tío A ver A ver Que en principio debería ganarle fácil Pero Uy, uy Que vienen así de flipados Un huevo, eh Vamos a tener opción O vamos a tener divertido Venga Ahora sí Voy a mandar a los guerreros allá al frente ¿Puedo interactuar con O? Sí puedo Porque es que He hecho la cagada De no tener esto A ver A ver Está el enemigo Y ya está Ya están mis ciudadanos ahí Luchando No me hacen ni el huevo De puta madre Vamos Y tenemos Y tenemos Jinetes De puta madre Vamos a aumentar esto Esto será para vender más adelante Soldados listos para mejorar De puta madre Vamos a mejorarlo Vamos a poner dos nórdicos A cazadores nórdicos Porque es que si no Vamos a venir a talber Uy, uy, uy A ver ¿Qué tienes aquí? Tiene 34 Arquero 1 Caballero 6 Guardia va a ir Yo creo me van a reventar la mitad del ejército Pero Venga Vamos a por él Coño Otra vez me he equivocado A ver Voy a intentar putearles a los arqueros A ver si cuando acabe la partida esta Me acuerdo de cambiar Las mierdas estas Y vamos atacando con la caballería Tenemos tres caballeros ahora mismo Tres y negros No caballeros Hay que intentar reventar a sus putos arqueros Antes de nada Espérate No, no, no A la colina no No podemos asaltar una puta colina Con la caballería Estamos locos Ahora cuando la bajen Los reventamos ¿Ves? Ahora Que no han matado a un jinete Y eso que no No han solado a nadie Pero me le quiere Joder Que mal le estoy haciendo Pero no le pega O sea No le hago nada Coño Menos mal que le doy a alguien Se me pega antes que yo a él Coño Menos mal que le mato Joder Y me matan al Hola, hola, hola Venga va La paliza gitana Pero venga ya tío Que me estás contando Tío Me he hecho un 92 Y no he matado a nadie tío Pero, pero, pero Hostia tío Que la paliza que me están metiendo No es ni normal tío Pero No le da Tío Pada de mierda Y ahora le invito Y no le mate Vale Me tengo que retirar tío Tomar por culo Y ahora no puedo retirarme Porque me está persiguiendo Su infantería Su bucavería Que diga Venga ya Que él te metió Una hostia de laverno tío Aquí es Correr Es huir y correr Huir y correr Joder tío Vaya mierda De partida Venga Pero Mueve esa puta bola Más rápido Coño Le hago 91 puntos de daño Al puto caballo Ah Venga ya 91 puntos de daño Al caballo Y no le hago nada Y no lo mato tío Venga Uno menos Vamos a ir Vamos a ir Uah Que con esas hachas tío Me resultan la vida Uy 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 Los arqueros Vamos a huir De la zona de arqueros Tengo que separar A los arqueros De la batalla Tío Venga ya tío Venga Otro menos Deja de pararme Los golpes Joder Venga ya tío Joder Estoy en puta carga Tío Tengo que buscar un caballo Por ahí Que esté perdido Y intentar Bajarme de este Y comer el otro Mira Por ahí Ah no No me den Al caballo Hijos de puta Tengo que llegar A mi caja De inventario Que si Lleva la caja De inventario Creo que está Por ahí Bien Puedo interactuar con ella Rápido Oh Que bueno Que crack Vale Lo que vamos a hacer Vamos a cambiar Rápido De caballo Tengo flechas No tengo flechas Tío Si no me ponía A pegarles De hostias Con esto Vale Vamos a utilizar Ah no me deja cambiar El caballo Que putada Tío Si no hubiera estado Putal Esta lanza es más larga Por eso la he cogido Para ver si cuadra Pero el caballo Me lo matan Ya Ya de ya Creo que no puedo cambiar De caballo En Vamos a probarlo De nuevo Necesito uno rápido Tío Velocía 45 Este Venga ya tío Que asco de vida No puede ser Tío Y los enemigos Me aprisionan Dice Me cago en todo Tío Es que no hay huevos Tío Venga Hombre Chacho Venga Los azules Tío He ido a defender Pa que coño Me meten ni en ese castillo Tío A defenderle Si me haciendo saltar Que asco de vida Tío Si es que Te metes el esfuerzo De hacer Vale Ah no No habrá huevos Tío El castillo Se lo voy a perder Casi seguro Si no No Que no coño A ver por cierto Grupo Grupo no Personaje Tampoco Inventario Vale Es que no sé Que por qué coño Está esto así Voy a tener que hacer Voy a tener que hacer Un ejército De caballería Solo para putear Tío A los A los que me A los que me ataquen A los que me ataquen Uff Tengo 47 desertores Tío Joder Es que esos son los míos Tío No me jodas Eso es mi ejército Que se ha pirado No vayas al puto pueblo Tío Estoy yendo al pueblo Vas tú también al pueblo Coño Que ganas de joder la marrana Y si me pierdo dinero De risas Vamos a ver si Aquí hay alguien Tío En la taberna Vamos al mercado De bienes Vamos a vender Toda esta chatarra Que bueno La chatarra esa Me dio por culo De lo que no está escrito Necesito una lanza Tío Una lanza buena Ah no Mierda Mierda ¿Qué hago? Y es más Tengo que comprar más Qué mal Esta partida Joder Estoy muy Muy fallón A ver si no Me encuentro Bandido Como de costumbre Vamos a ir hacia allá Vamos a ir hacia allá 5 5 5 con 2 Por lo menos Corro más rápido Tío Vale Vamos a Talver Joder tío Menos mal Menos mal que no les ha dado Voy a tocar madera Por atacarme Al castillo Necesito soldados De estos Tío Necesito nórdicos Nórdicos a saco No tío Venga Va No me jorobes No me jorobes Tío Venga Venga Vale Y vamos a Meching Necesito Ahora si necesito Empezar a pegarme De hostias Con alguien Para ganar dinero Pero Si te he dado De dicho De venir a Meching ¿Por qué coño Estás cogiendo Esa ruta? Ole Vale Por lo menos Tengo 50 Milicianos Pero 50 Vamos a Yo que sé Tío No se van a ir Tranquilla nomás Joder Esto Uy Me he equivocado No 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 Pero por ahí No Pedazo de subnormal Y me coge Y me coge Y me coge No puede ser Tío No puto puede ser Me importa una mierda La moral Tío No puede ser Tío Pero Y me siguen Persiguiendo Qué velocidad tiene 5 con 5 Y yo 4 con 8 Tío Qué basura Tengo que llegar Tengo que llegar Al puto Pueblo Al puto Gastillo Ya tío Vamos 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 Joder Tío Cuánto dinero tengo 1200 denares Comida suficiente Pero vamos Soldados listos Para mejorar Vamos a mejorarlo No Tío Vale Corro más que Pero Es que es exageradísimo Tío Están Rondando por esta zona Como le da la gana Nadie parece interesado Me cago en tu padre Voy a reclutar gente Y a empezar a pegarme Contra 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 los bandidos Tío Es lo único Es lo único que veo Lógico Para Yo que sé Para salvarme ¿Sabes? Para Reclutar gente Y tal Porque vamos Horrible Me está saliendo fatal La partida La de hoy Sí me está saliendo fatal Me están haciendo el castillo Están tardando ¿Y cuántos son los que me están asaltando? Casi no Nada Lo que voy a intentar es Entrar A ver Podría entrar Mira lo que voy a hacer es esto Posicionar corrección aquí Voy a coger a todos los tochos No puedo cogerlos Mira lo que voy a hacer A ver Es que son reclutas suadianos Voy a perderlos igualmente Entonces para perderlos A lo tonto Lo que voy a hacer es A ver Entrego Un, dos, tres, cuatro, cinco Y me llevo a esto Y Salgo a suadianos Entrego a tres Ah no Coño Milicianos más Que recluta Coño Vamos a Y que estos se coman El asalto Y toda la pesca Y me piro Vendo mi país Joder tío Si no Yo tengo claro que había perdido eso Pero bueno A ver Lo que voy a hacer ahora Es simplemente Nueva ricasame Doscientos y pico Joder tío Crisis Tengo crisis Tengo crisis económica Vale No 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 Necesito Urgentemente Enemigos Tío Enemigos Pero Asequible No ir con 80 millones De reclutas Ahora que necesito Pegarme con ellos Nada Ni uno Venga hombre ¿Dónde están? ¿Dónde coño están? Los bandidos Aquí Que corren a todas Hostia tío No me jodas 5 con 1 Yo 4 con 7 No le voy a pillar En la vida Vamos a ver Si podemos Volver a saltar El castillo Vamos a ver A ver, arqueros que cojan la colina y la infantería de ataque. A ver a cuántos me matan. A uno. Estoy en una crisis simpática. Tengo 37 denares. Venga, va, me la juego. Total. 84 horas. Me, paso. Tengo que buscar a alguien que me pague, tío. Si no, lo tengo jodido. Ok. Pagando un bur. ¿Dónde está esa aldea? Aquí. Y ahora, reclutar impuestos. Sí, reclutar impuestos. Los impuestos se reclutan. Ay, pesadilla. Es Manryd y dos reclutas zodianos. Nos van a meter una paliza gitana simpática. Es Y no. Desi. Ay. 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 ¿Estás ahí quieto mirándome ahí en plan chulo? Vete a tirarle piedras a tu padre Uy, casi me da Bien, perfecto Wow, es una buena cantidad Y ahora, eh... Tenemos que buscar al tío este ¿Cómo se llamaba? Conde Fudreim Joder, vaya nombre de mierda Vamos a venir aquí Vale Señora Quiero saber dónde se encuentra alguien Fudreim Campo cerca de Saren Ok, gracias Campo cerca de Saren Voy a aprovechar y minimizar un segundito Uy Ahí me entraba Sí, está aquí Hijos de puta No huyas Oh, esa guerra me va a venir bien Porque así ayudo a los del canal Tanto de Dirk Ergit Porque ahora Lo que voy a hacer es asaltar Todo, todo, todo Lo puto azul Y azul, sí Gris y amarillo que vea Voy a ir de asalto en asalto Y a tomar por culo O sea, a saquear Voy a ir de saqueador Y a tomar por saco Soldados listos para mejorar Pues lo vamos a mejorar Va a quedar a comprar nada Si podemos saquearlo Lo malo de saquear las aldeas Es que no te deja En plan acabarlo Sabes el asalto Cuando te dé la gana En plan de Ves a un grupo atacándote Y dices Ah Bien 50 denares Más Todo esto ¿Ves? Esto sí que sí Uh, no, no, no La comida me la tengo que llevar Como sea A ver qué dejo aquí Voy a dejar el caballo Voy a coger comida No puedo coger todo Es exagerado Realmente la carne de cerdo La podría dejar Porque Se pudre Y no se termina de consumir Da moral Pero ¿Y qué? Uf 10 de ganado Tío Voy a llevarme el ganado Hasta Us Hall Si puedo El ganado corre más que yo Casi Ahí, ahí Us Hall Para quieto Ganado de los cojones Joder No, pa Ya no Hostia, tío Es que le voy a pegar una hostia Al juego este Ya está Adiós el ganado Perdido Que le follen A ver Vamos primero Mercado ¿Por qué 7 días? Era de día ya, tío Ah, están por ahí Me pone enfocando Para otro lado Venga, siguiente Toma En toda la cabecita Mercado, bienes Vendemos cerveza Cerámica 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 Estas mierdas Las de aquí también las vendemos ¿El vino se puede vender? Sí, se vende Vendemos los paños de lana La mierda esta La sal Y ya está 1700 nada más Bueno Para sobrevivir un par de semanas Tengo El grupo es de 80 Ahora mismo De grande Vamos a ir a saquear Venga, quito Venga, aquí 4,6 Y yo 4,7 Te pillo Algún día Son 32 Son bastante experiencia Para repartir Después Soldado pie Suadiano Venga aquí Joder Ellos me atacaran Me cargaran Voy a ver Donde están ellos Vale Están por ahí Son esos Que bueno Ahí Pero ven Es que La atraviesa Vamos a cargar Con la infantería Ahí Estoy 2.800 A todos Para capturarlos Cuanto más capture Dejando inconscientes Tío Para capturar A todos Los que puedan Que maravilla Que maravilla Y eso No le da Dos heridas Y Alá Alá Se han comido Todo Y dinero ¿Cuánto? 95 Denares Soldados listos Para mejorar Por supuesto Y vamos Yo que sé A Saren Creo que Saren Me odia Si No Paso de compraste Nada Puto Así que Lo que vamos a hacer Es venir a Yo que sé A serindear Y luego a Beluca A vender Esclavos Creo que A los de Rodok Lo voy a convertir A todos en Arqueros Total O sea En Ballesteros Así Bueno Voy sacando Algo Y a la Taberna Venga Comisionista Rescate Venga Va 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 No No hay ¿Verdad? No Es un vigilante Que putada Vale Pues venimos A Us Hall ¿Qué hora es? Vale Todavía me queda Unos diez minutitos Más Juego Tu 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 Y Yeah Taberna Nada Se ve que Que los esclavistas Están de huelga Imagina Huelga De esclavistas Por unas condiciones Laborales Dignas A ver Tengo 1848 Casi mil Se he sacado Con doce Esclavitos De eso De mierda Borcha Vale Lo que vamos a hacer P No Si P Puta madre Vamos a echar Un miliciano Suodiano Perdón Un recluto Un recluto Suodiano Vamos a desbandar A uno Y vamos a coger A Borcha Y el piñazo Que nos Que nos Falte Sigo Teniendo Que Eh ¿Cómo se llama? Si hago esta misión Me van a dar Bastante Dinero Creo yo Soldados listos Para mejorar Soldado A pie Suodiano Recluta No rico Y Taka Taka Y los De Rodok Si me queda Alguno Por aquí Estos dos Se van a Convertir En Arken Ballesteros ¿Quién está el enemigo? Voy a mandar a cargar A la caballería Uh Están aquí Voy a mandar a cargar A todos Y ya está Que es que se lleva El siguiente tengo pegado uno mío, tío ¡Perfecto! Hemos perdido a dos Un miembro de la tribu de Rodo Y un mili-suan, o sea, no ¡Meh! ¡Oh, oh! Otro 12 Y esto para vender Ahora mismo, es que no tengo otra opción, tío No tengo más opción que jugar a esto Buscar batallas como un loco y esclavo Vamos a hablar con este, a ver si me deja Nah, se te folla Se va a tomar por culo Taberna ¿También me van a asaltar? Ah, vale Que si no, joder Madre mía, con los esclavos Estoy poniendo las botas Necesito esclavitos 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 no Bueno, sí, esclavitos también Vamos a subir a esta gente Aquí voy a empezar a dividirlos ya Porque es que si no, no me dan los números Y no me va a dar Y vamos a empezar a pensar en el asalto a el castillo Ahora tendrán 200 personas dentro Antes eran 50 y pico, ahora son 200 Ah, no, mira, 36 Y son 4 tiradores bajires No tienen mucho, eh La mayoría es Gente chunga O sea, gente que A ver, somos 36 O sea, son 36 Yo soy 80 Y yo creo que Yo creo que serviría para subir 84 horas, tío Exageradísimo No puedo, tío Es que no, es que Entre 84 horas Me aparece gente aquí, tío Lo que vamos a hacer es Venir a por los puñeteros Esto Al por los sarraní Que ahora estarán entretenidos Con los morados Por cierto, inventario Y no he vendido lo que tenía que vender Qué inteligente ¿Cuánta gente hay en este castillo? 97 ¿Ves? Yo esto no lo puedo asaltar Por mi propia cuenta Aquí sí puedo participar Por lo menos Para rascar algo, ¿sabes? Ahí en plan Buitre Ah, mira Lo que voy a hacer es esto Voy a hablar con Borcha Creo que no tiene una mierda Y le voy a dar algo de equipamiento Me voy a dar un palo ¿Cuánto es esto? 24 ¿Y esto? 26 Este es mejor que lo que tiene Te vamos a dar esto Y... No, te voy a dar este 7 8 Y ponte una suma total, ¿sabes? Uff, es que son muchísimos, ¿eh? Y voy a esperar a que esto... No, voy a intentar joder a este Sí No huyas, hijoputa Me ha oído, tío Bien Ok Es él el que me está atacando Entonces yo tomo unas posiciones defensivas Y ya está A ver, lo más lógico Es que me revienta la mitad del ejército Pues tiene bastante... Ah, vale No querguita de mierda, tío Eso hace un muro de pudo O sea, unä pelota de infantería Y ya está O sea, una pelota de... Infantería Y ya está Coño, pero no le hago el cabo, yo le hago el... ¿Qué haces? ¡Vamos! Y subido de nivel, importante, encima de los estudios ando todos noqueados, así que me la pela. Eso, eso, ¿ustedes de un vueltito? ¡Uy! Lo ha atravesado. ¡Venga, ya! ¡Venga, el siguiente! O van a huir todos. Están huyendo, así que hemos ganado. ¿Ves? Cuatro muertes, un herido y yo... Montones. Capturitas aquí gratis. Lancero carguito. Vamos a contratar esto, obviamente. Vamos a recuperar. Uy, ya empieza a tener caballería. Vamos a poner uno y uno. No tengo espacio para todo esto. Esto lo tengo que guardar también en algún lado. protección dos de las manos. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y poco a poco nos convertiremos en una compañía temible. Vamos a jamiche a intentar contratar gente. O a cheles. ¿Qué es? Uff, ya tengo que ir dejándolo, así que lo que vamos a hacer es dejarlo, pero en Zuno. A ver si podemos vender los esclavos y no estamos en mitad de territorio enemigo. Vamos primero a hacer Indiar, por supuesto. A contratar gente aquí. Y vamos a Zuno a ver si está el esclavista. Bueno, vamos a ir a Uxhal primero. Que si nos ahorramos la pateada hasta ese sitio, de puta madre. Y vamos a subirnos de nivel. Voy a darle caña al arma arrojadiza. Y ahora necesito haré... Me voy a subir carisma. Y aquí me voy a subir... ¿Dónde está ingeniería? No, me necesito subir esto. Sí, así. Entrar a la taberna. No, no es aquí. Así que lo que vamos a hacer es ir a Zuno esperando que esté aquí el comisionista rescate. Y si no está... Pues mala suerte. Soldados listos para mejorar. Vamos a mejorarlos, obviamente. Vamos a la arena a la taberna. Me atacan por la calle. Ah, no. Viajero. Bar de Rante. Y tal. Pues nada. No está aquí. Así que la vamos atajando por aquí. Y muchas gracias por haber estado. Lo resubiré a YouTube como siempre. Y... Chao, chao. Uh, espérate. Vamos a quedarnos cerca de estos. Para mañana recordar... Bueno, mañana no. Esta noche. ¿Qué coño es mañana? Sí, sí. Hijos de puta. 4,5. Yo... A 4,9. Vale. Quiero estar cerquita. Ahora. Pero no te pares. Uh, eso me viene genial. Vale. Y guardamos y salimos. Muchas gracias y nos vemos. Chau.